Con la sinceridad que te amo Nadie en el mundo te ha amado Dime si alguien te ha adorado Dime, dime, dime Dime que sientes ser amada Con un amor tan puro y limpio Con un amor tan verdadero Dime, dime, dime Dime, dime que me quieres Dime que me adoras Para ser feliz Dime, dime que me quieres Que me necesitas Como yo a ti Con la sinceridad que te amo Nadie en el mundo te ha amado Dime si alguien te ha adorado Dime, dime, dime Dime que sientes ser amada Con un amor tan puro y limpio Con un amor tan verdadero Dime, dime, dime Dime, dime que me quieres Dime que me adoras Para ser feliz Dime, dime, dime Dime, dime que me quieres Que me necesitas Como yo a ti Para ti mujer Aunque lejos te encuentres Dime, dime, dime Dime, dime, dime Dime, dime Dime, dime, dime Dime, dime Dime, dime, dime Gracias por ver el video.